¿Cómo te llamas a mi papá y a mi madre? Amigos solamente contados, fueron como tres y pues mi novia también me dejó y todo, o sea, pierdes todo, pierdes mucho en la cárcel Cuando tú entras y estás en sus primeros 21 días, estás mezclado con todo el mundo que está llegando ahí mismo Y cuando pasas a población, que la población digamos está un poco mejor porque la gente ya está viviendo ahí Y entonces tiene más cosas y ha luchado un poco más porque sus espacios sean más fáciles de vivirlos Entonces se supone que si convives en ambos espacios con todo el mundo Pues vas estableciendo también vínculos con ellos y esos vínculos pues se llevan mientras estás ahí adentro Pero mucha gente también los utiliza cuando sale Entonces muchos muchachos que salen de la cárcel con delitos menores Que por muchos motivos la sociedad los rechazan Por la carta de antecedentes penales, porque no están preparados, porque no tienen estructura, porque estuvieron en la cárcel Entonces lo que hacen es les llaman a los cuates que cuando se van adentro Son con los que tienen un vínculo ¿Y qué es lo que pasa? Que muchachos que eran totalmente recuperables para la sociedad Como David, como Robert, como los que has tenido oportunidad de entrevistar Y muchísimos otros que no están aquí en este momento Eran fácilmente recuperables, pero la sociedad los rechaza Les llaman a sus cuates y ahora trabajan para el crimen organizado Y en México hemos pasado en los últimos años de 200 mil personas que vivían para el crimen organizado A más de 2 millones que tenemos hoy en día Para que pudiéramos nosotros realmente romper un estigma Necesitaríamos un programa, un protocolo de un estudio que realmente fuera empático Para saber o lograr medir qué capacidades, cualidades o actividades puede desarrollar esta persona Por ejemplo, para un crédito X, pues necesitaríamos saber no solo qué solvencia tiene Sino qué compromiso tiene con la sociedad Y obviamente va a tener un compromiso con su familia Para un empleador, pues tendríamos que mirar nuestros zapatos Pues nosotros nuestros zapatos al revés Que cuántas veces nos hemos pasado un alto Cuántas veces no cedemos un lugar Cuántas veces no le regalamos una galleta al otro cuando nos tomamos un café Entonces de todas estas pequeñas cosas hacen las grandes Y como empleador necesitaríamos eso Pero nosotros precisamente trabajamos en poder ofrecer en algún momento un programa o un estudio Para que a través de números o estadísticas podamos decir Estas personas son rescatables y estas no según su perfil Fue una historia muy chistosa O sea, al final del día yo tenía una mesa que estaba delante de mi celda Porque yo estaba en la planta baja Entonces tenía el patio delante y nos pusieron una mesa ahí Y en esa mesa se sentaba mucha gente Se sentaba pues gente a comer, gente a convivir en la tarde Artesanos a trabajar, etcétera Y una tarde había un muchacho que iba a obtener su libertad En los próximos días ya le habían dado su libertad Era la quinta vez que entraba a la cárcel Siempre por robos menores Y él estaba ahí como diciendo No, es que fíjate, es que yo ya me quiero La verdad ya me quiero portar bien Ya quiero salir y conseguir un trabajo y trabajar y tal Pero la verdad es que nadie me va a dar trabajo Si no me va a quedar tan antecedentes penales como la que yo tengo Nadie me va a querer dar trabajo en nada En la misma mesa estaba un cuate Que era del cárcel Y le dijo, tú no te preocupes Tú saliendo le marcas a mi compadre Ahí en el pueblo Y él te va a dar chamba Y ese fue como el rompimiento Fue como que decir, cómo, o sea Si este chavo sí ha robado, sí tal Pero realmente, digo No quiero decir que no tenía opción Porque pues a lo mejor no estoy en sus zapatos Pero no tenía muchas facilidades Para hacer otras muchas cosas Y yo dije Y ahorita va a pasar de robarse unas cervezas en un Oxxo A llevar droga a Estados Unidos A ser sicario O sea, a ser ya parte de un grupo de crimen organizado Y este cuate va a durar en ese grupo A lo mejor tres, cuatro años Y lo van a matar O sea, porque todos acaban muriendo Dije, tengo que hacer algo O sea, fue yo que ese fue el rompimiento Y fue como el punto Que me hizo a mí pensar Que tenía que buscar La forma de ayudarlo a él Y a otros muchos como él que estaban ahí Todo el proyecto de Prison Art Empezó dentro de la cárcel Empezó para solucionar el problema De estos chavos dentro de la cárcel Empecé a platicar con ellos Y después dijimos Bueno, tengo que ponernos a hacer algo Porque si no, estos no sirven O sea, no va a servir el proyecto Si no busco qué hacen Y cómo los alejo Para que no estén hablando tanto con estas gentes Estableciendo tantas relaciones con ellos, etc Tengo que tratar de jalarlos Entonces, pues empezamos a ver Qué podíamos hacer para darles como trabajo Que estuvieran más en este espacio de nosotros Bueno, en el espacio mío Que en el espacio de los otros, ¿no? Entonces, se me ocurrió al principio Que quería Vimos ahí un procedimiento Se nos fue ocurriendo una idea Para tatuar el cuero, ¿no? Entonces, empezamos a hacer pruebas Y me empecé a traer chavos Que eran como tatuadores Dentro de la cárcel Para que empezaran a tatuar piezas Y estos chavos empezaron a enseñarles a otros Y yo les iba pagando por las piezas que hacían Y después teníamos otros muchachos Que tenían más facilidad para ensamblarlas, ¿no? Entonces, ensamblábamos las piezas también Y también les pagaba Yo tenía recursos Tenía suficientes recursos Para haber empezado un proyecto Dentro de la cárcel durante un cierto tiempo Tampoco infinitos, ¿no? O sea, pero digamos Me alcanzó para poder empezarlo Entonces, con los negocios que yo tenía Afuera de la cárcel Me hablaban Yo les hablaba y les decía Oye, mándame algo de dinero Porque necesitamos pagarles a estos chavos Y empezamos a hacer bolsos, accesorios Y cosas muy sencillas Mientras yo estaba recluido Pero muy sencillas, pero muchas O sea, hicimos 700 mil piezas Mientras yo estuve recluido Que se iban mandando a mis oficinas en México Y se iban guardando Y la idea es esa Es demostrarle a la gente Cuando entran a una de nuestras tiendas Que los muchachos son totalmente recuperables Y lo pueden ver en los productos De Prison Art, ¿no? Esa es parte del concepto Que estamos tratando de buscar Entonces, la expansión de la marca Aparte de que es un modelo financiero Que nos permite hacer Digamos, el impacto Que estamos buscando hacer Para que la sociedad tenga costo cero Es muy importante Porque también tiene Es esta voz Que busca Que otros emprendedores Que otros empresarios vean Lo que nosotros hacemos Para tratar de influenciarlos Y que de alguna forma Ellos puedan hacer también O puedan participar Dentro de sus modelos de negocio Pueden ser con gente que está en la cárcel Si no, con gente de una minoría O gente que tiene problemas O gente que busque generar impacto A través de sus modelos de negocio Nosotros lo hemos hecho Con cero ayuda de nadie Con cero apoyos del gobierno Con muchas estigmatizaciones Al principio, sobre todo Y sin embargo, lo hemos logrado Imagínate lo que los grandes empresarios Con empresas potentes Que hay en México Pudieran hacer si quisieran ¿Vale? Gracias por ver el video.